Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Wendy y en este video vamos a hacer nuestros propios sellos con muy pocos materiales. Después de eso, vamos a poner a prueba lo que hicimos y vamos a hacer una ilustración. El primer paso es crear las plantillas. Vamos a dibujar en un papel las formas de cactus o nopal o el dibujo que hayas elegido y lo cortamos. En este caso, como las figuras del nopal se repiten, no es necesario recortarlas todas y hacer un sello de cada una. Después trazamos las formas en foamy o goma eva y volvemos a recortarlas con las tijeras o un cúter. También le dibujamos los detalles como las espinas para saber cuál lado será su frente. Una vez recortadas, les pegué la hoja de las plantillas, pero este paso es innecesario. Ahora vamos a necesitar un CD y un DVD. Esto los vamos a sustituir por los bloques de acrílico que venden para sellos. Empezaremos con el CD. Para limpiarlo solo tenemos que levantar un poco como la capita que trae y después colocamos la cinta y jalamos. Esta capita que les digo se va a retirar fácilmente. Con el DVD se hace un poco diferente ya que tiene como dos discos. Entonces vamos a posicionar la uña o un cúter entre medio de los discos, entre más viejo mejor. Cuando miren que se despega un poco, hay que ir como recorriendo por toda la orilla hasta que se despegue por completo. Háganlo despacio para no quebrarlo y cuando se haya despegado, con la cinta quitamos los restos. Como pueden ver el DVD es más blandito que el CD, entonces para los sellos grandes utilizaremos el CD y para los pequeños el otro porque ese sí podemos recortarlo con las tijeras. Y bueno, para quitarle ese color como moradito hay que poner perfume o alcohol y frotar con el algodón. Y antes de pegar el fumi al disco, si quieren pueden hacer estas marcas como yo que les servirán de guías, pero es opcional. Después marcaremos las piezas en el disco blandito, principalmente las pequeñas porque estas las recortaremos. Y no olviden dejar aproximadamente un centímetro más grande el plástico que las formas de fumi. Y ahora sí, hay que pegar cada una donde corresponda. Estos son todos los sellos que hice, como les dije las plantillas se las dejaré en la página por si gustan descargarlas. Lo siguiente será poner a calentar en el fuego de la estufa la punta de un cúter. Con este caliente vamos a repasar los detalles que dibujamos en el fumi. Entre más veces pases el cúter por la línea dibujada, más ancha se va a hacer. Por eso les recomiendo que calienten muy bien el cúter y lo pasen solo una vez. Pero si ven que queda muy delgadito, pues pasen dos o las veces que consideren necesarias. Y eso mismo haremos con todas las piezas. Y ahora pongamos a prueba lo que hicimos. Pinten los sellos del color que gusten, yo usaré pinturas verdes. Pueden poner la pintura con pinceles o brochas de esponja. Y sobre el papel colocamos el sello presionando firmemente. Y continuaremos usando los otros tamaños de sello. Repitiendo el proceso de estampado. Y este es el resultado final. ¿Qué les parece? Yo creo que estas ilustraciones le dan vida a cualquier espacio de la casa. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!